Estamos aquí con la segunda parte y... ¡Oye! ¿Cómo que tal? ¿Cómo están suscriptores y los que no están suscritos? ¿Qué babosos o no eso? Bueno, buenos días. Digo... ¡Ay, ay, 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 ay! Nada, no es cierto, perdonen. Y estamos aquí con la segunda parte de esto que se llama... ¡Gun, gun, gun, gun! Aquí es desde el... Desde... Iba a decir el crucero, pero no. Aquí es desde el barco que nos quedamos en la primera parte. Pero aquí ya va la segunda. Y pues espero que les guste. Vamos a empezar. Bueno, de hecho ya empezó, ¿verdad? Vamos a seguir. ¿Eh? ¿Lo adelanté? ¿Cómo? ¡Vale! ¡Den! ¡Oh! ¡Le volé la cabeza! ¡Le volé la cabeza! ¡Giren! ¡Oh! ¡No manches! Eso sí lo sabía que se podía hacer. ¡No manches! ¡Le volé la cabeza! ¡Mueran todos! ¡Muérete! ¡Tú! ¡Muérete ya! ¡Ya! 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 ¡Muérete! 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 Creo que sí le di. Sí, sí le di. Te tiraron al piso. Vamos a matarlo de una vez. ¡Muérete! Ya murió. ¡Mamá! ¡Me disparan! ¡Muérete! ¡Sigan vivos! ¡Hay que matarlos! ¡No te muevas y pas! ¡Ay, espérense! ¡Está muy lenta esta cámara! ¡Vaya! ¡Ay, aquí la dejamos! ¡Y aquí la dejamos! ¡Vivo o muerto! ¡Muérete! ¡Chin! ¡En el músculo! ¡Le acabo de dar en el músculo! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡A ese! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ese creo que le partí la cabeza! ¡Ay, sí creo que le partí la cabeza! ¡Bueno! ¡Creo que no! ¡Es hora de que muera! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que le di! ¡En el ojo! ¡En el ojo! ¡Quiero ver! ¡Eso sí! ¡Lo quiero ver! ¡¿Quién me lo partaría? ¡Oh! 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 ¡Ah, chaval! ¡Le viene esa! ¡Oh, no! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Le viene el ojo! ¡Cállate ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te gusta fastidiar! ¡Animal! ¡Oh! ¡Un camión! ¡Oh! ¡Lo puede agarrar! ¡Muere! ¡Muere! ¡Sabía que se disparaba con ese botón! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muérate ya! ¡Muérate ya! ¡Muérate ya! Sí, creo que me van a matar Qué mal que esto no tiene para apuntar Muere, muere, muere Olé ¿Qué pasó? ¿Ya se acabó? Uy, sí, pude salir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya vi qué pasó ¡Esplotó! Encajó No, cura Encayó ¿Encayó? Ahí vuelve luego Ahí me dejan en los comentarios cómo se dice ¿Encayó o encajó? ¡Muere! ¡Muere! ¡Cada for! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¿Olé? Le disparé a Ws Tienen que estar muertos, ¿verdad? Espérense, este no está muerto, ¿sí? No voy a dejar ni uno vivo ¡Ni uno, dije! ¡Ay, no! ¡No, no! Tienen uno ¡Ay, no! ¡No, coño! ¡Un chicheo! ¡Esperen, esperen! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí se lo pude volar! ¡Sí se lo pude volar! ¡Esperen! 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 ¡Ya está! ¡Ahora sí! Creo que tenemos que ir para acá arriba y para acá arriba ¡Uy! Pues creo que me ayudaron ¡Mueren! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡La tenía que disparar! ¡Mueren! ¡Mueren! ¡Oh, sí vieron al... 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 al segundo que le disparé le volé la cabeza en un 2x3 ya... yo una vez que lo jugué yo la primera vez que lo jugué yo me acuerdo que... que podía sacar un cuchillo pero no me acuerdo como ese es el problema ¡Mueren! 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 No lo sé. Me aventó al agua ese congelado. Ah, no, pero creo que fue para protegerlo. ¿Son zombies o qué? No manches. Parecen zombies. Qué pacho, qué pacho, qué pacho. Bueno, hasta aquí le dejamos la segunda parte. Esperen la tercera parte. Va a ser muy pronto. Esperen la tercera parte. Comenten. Y pues... Denle like. Denle like. Comenten. Y pues nada más. Porque compartir no puede. Así que... Vamos a esperar a que termine este video para que... A la otra... Se pueda... Se pueda hacer sin ver... Sin ver el video, ¿no? ¿Qué le cortaron? ¡Vamos! Santa cachuchita. Santa cachacha. Santa cachicha. Santa cachichacho. ¡Vamos! Ven para acá, ladrón. ¿Qué te quería llevar? ¡Entrale, entrale! ¡Name esa moneda! ¿Quieres ser una moneda? ¿Quién sabe? ¡Nos caballos! ¡Nos caballos! ¡Japúrate, cosa, 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 cosa! ¡Y el pulso está aquí! ¡Se supone que acaba! ¡Ya me puedo mover porque me tengo que subir al caballo! ¡Pero hasta aquí lo dejamos! ¡Y pues bye bye! ¡Y cuídense mucho! ¡Niños! ¡Anana!